El siguiente video contiene spoilers del manga, no me hago responsable de arruinarte la obra o alguno de los plot points, de antemano gracias y come frutas y verduras. Antes que nada quería agradecer muchísimo por los mil suscriptores, muchas, muchas y muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes, así que estén atentos y atentas a las sorpresas que están por venir. Les mando un gran abrazo y empecemos con este video. En los últimos días se ha llegado un punto donde hablar de Boku no Hiro y específicamente de Deku es por decir lo menos complicado, ya que por un lado tienes el anime donde se le acaba de dar un power up sin sentido y por el otro lado tenemos al hijo perdido de Batman. La evolución de la obra en un seinen, tema del que por cierto ya he hablado en el video que te dejo en la tarjetita de aquí arriba, ha conllevado consigo la evolución de su propio protagonista, el mismísimo Mi Rodilla Seinen, quien gracias al desarrollo de la trama lo hemos visto convertirse en un protagonista de calidad e incluso para muchos, yo incluido, volviéndose en uno de los mejores protagonistas del shonen actual. Y es por eso que en este video he decidido analizar de manera resumida el por qué Deku es de los mejores protagonistas del shonen actualmente, el cómo llegó a serlo y qué nos puede esperar en un futuro con este increíble personaje. Así que pónganse el traje más edgy de su preferencia y analicemos juntos la excelente evolución de Izuku Midoriya. Lo sucedido con Deku es un caso bastante particular, ya que constantemente ha sufrido de lo que he llamado el síndrome del falso protagonista, un curioso caso del cual han sido víctimas con The Hunter x Hunter, Giorno Giovanna de Jojo o en esta ocasión Izuku Midoriya, todos ellos siendo protagonistas muchas veces opacados tanto a nivel de escritura, carisma o desarrollo por otros personajes tanto principales como secundarios. En el primer caso podríamos poner a Killua o Kurapika, en el segundo caso tendríamos a Bucciarati y en el caso de Izuku tenemos prácticamente a la mitad del elenco de Boku no Hero. Por mencionar solo algunos, el Superman hecho en Japón, el Flamas, el que te roba a la novia y también al novio, el Zuko que tu mamá dice que tienen en casa, el Deadpool bien escrito y a mi maldito padre. Y no es que Deku fuera un mal personaje, dentro de su obra era bastante funcional y su deseo de autosuperación iba bastante bien con la obra y a pesar de lo que muchos creen jamás rompió su mensaje, el cual nunca fue el de cualquiera puede ser un héroe, sino el de el verdadero significado de ser un héroe, algo que Deku mantuvo de maravilla y esto es completamente innegable. Pero aquí es cuando vienen los problemas, aspectos como el carisma o desarrollo realmente no tuvieron una mejoría sustancial respecto al principio, ya que Izuku siempre se mantuvo en el estándar del típico protagonista, buenito y sin algo que lo diferenciara del molde, mientras que diálogos que aportaban más a la narrativa eran otorgados a otros personajes. Y todo esto terminó por romperse cuando se le vio un power-up del que hasta el mismísimo Ichigo sentiría envidia, aunque de esto ya he hablado en otro video. Sin embargo, este status quo estaría por romperse después de esto y vaya manera de romperlo. Deku no empezó a evolucionar desde los últimos capítulos del manga. Fue desde el arco de las pasantías con Endeavor que empezamos a ver un cambio en el joven Midoriya. Si bien seguía siendo el típico personaje bonachón, se veía en él alguien más osado, alguien con deseos de superarse cada vez más. Alguien quien se empezaría a cuestionar el verdadero significado de lo que era ser un portador del One for All. Pero sin dudas existirían dos puntos clave que cambiarían a nuestro protagonista por completo. La primera de ellas siendo lo sucedido durante el arco de Guerra de Liberación, donde veríamos a un Deku que iría desarrollando una personalidad palpable. Y es que, en el momento en que Kachan es herido por Shigaraki, Midoriya no pudo contener toda la ira que tenía guardada en contra del que había lastimado a tantos de sus amigos y, por primera vez, cedería completamente a sus impulsos. A su vez, Shigaraki y el All for One pondrían en la mesa una de las grandes preocupaciones para nuestro protagonista a partir de ese momento. El peligro que significaba el ser portador del One for All no solo para él mismo, sino para todos los que lo rodeaban. Siendo All for One capaz de lo que fuera con tal de conseguirlo. Y si bien no se menciona directamente, me gustaría recalcar lo estúpidamente complicado que debe ser para un adolescente de 16 años el cargar con el peso de tener un poder que desea el villano más poderoso de todos los tiempos y aún encima proteger a quienes ama y a su propia sociedad. Esto daría paso al segundo punto clave en el desarrollo del joven Midoriya, la reunión con los antiguos portadores del One for All. Aquí un Izuku lleno de dudas encontraría respuestas gracias a los antiguos portadores. Y no porque ellos se las dieran, sino que gracias a sus palabras pudo cuestionarse a sí mismo lo que debía hacer de ahora en adelante. Volviendo a hacerse presente el gran sentido de heroísmo que gracias a All Might se había plantado en Deku, quien a pesar de todo lo vivido con Shigaraki no se consumiría ante su propia obscuridad, teniendo un único deseo, salvar a ese chico que él mismo vio sufriendo y evitar que aquellos que ama salieran lastimados, tomando una última decisión que pondría rumbo a su nueva vida y desarrollo, el abandonar la academia de héroes. A partir de este momento, el Deku que veríamos tendría un gran cambio. Entregado completamente a sus ideales, un héroe renacería. Y un concepto el cual se haría presente aquí me parecería una genialidad por parte del señor Horikoshi. Él volverá a Deku más que un héroe en sí mismo, la propia esencia y avatar del One for All, junto con todos los demás portadores. En la pelea contra Lady Nagant veríamos esto plasmado. Una ex heroína víctima del podrido mundo de los héroes contra un Deku lleno de ideales de heroísmo, apoyado por todos y cada uno de los portadores del One for All. Sin embargo, estos ideales no cegarían al joven Midoriya, ya que después de caer bajo una trampa de All for One, pondría en peligro a los héroes que lo acompañaban. Se daría cuenta de que ese heroísmo no es suficiente para proteger a la sociedad. Si él desea salvar a aquella sociedad rota y a sus seres queridos, no tendría otra opción más que seguir solo, incluso si esto significa abandonar a quien alguna vez llamó su maestro, dándole la espalda al símbolo de la paz en busca de mantener la misma por su propia cuenta. Leyendas sobre una entidad surgirían, un ente con muchos quirks. Algunos dirían que es un gnomu, otros que se dedica a salvar a la gente. Algo de apariencia particular, algo constantemente cubierto de heridas, sangre y barro. Alguien que tendría aspecto de todo menos un héroe. Pero algo está claro, ese alguien no se detendrá mientras existan problemas en alguna parte. Ese alguien es Izuko Midoriya, el que sería el mejor héroe de toda la historia. Y eso ha sido todo por el día de hoy, con los recientes capítulos que habían pasado en el manga, no podía simplemente quedarme callado ante el personajazo que se estaba volviendo, el joven mis rodillas Seinen. Si te ha gustado este video, me ayudarías mucho dejando tu like aquí abajito, suscribirte si no lo has hecho y comentarme qué es lo que opinas respecto a este tema. ¿Te está gustando el nuevo Deku Seinen? Me gustaría mucho leerte y responderte en los comentarios. En la descripción te dejo mi Twitter donde voy subiendo actualizaciones de los videos que voy subiendo, así como una que otra tontería que se me pase por la cabeza. También te dejo los canales de los panas, que son youtubers de anime bastante buenos y tienen contenido que sé que te puede interesar. Y sin nada más que decir, más que un sincero gracias por las mil personitas de este canal, te deseo muy buen día, tarde o noche. Un gran y sincero abrazo a todos y todas ustedes.